Mayores atribuciones a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Quintana Roo es parte de las adecuaciones y facultades que le han otorgado los legisladores del Congreso de Quintana Roo a este organismo que manejará este año un presupuesto de 26 millones y medio de pesos, señaló el diputado local Sergio Golio Rosado, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Congreso local. Hicimos una reforma a la ley precisamente para adecuar la actuación de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, sus atribuciones se amplían, entre otras cosas la misma Comisión de Derechos Humanos debe de actuar de oficio al conocimiento de algún tipo de violación a los derechos humanos de cualquier ciudadano, antes era a través de las quejas, ahora no viene a través de oficio. Ahora la Comisión Estatal de los Derechos Humanos podrá actuar de oficio y no mediante denuncia interpuesta o queja recurrente, lo que según el diputado local generará investigaciones y la protección de los derechos elementales de las personas. No tiene que haber una denuncia, cuando la Comisión de Derechos Humanos tiene conocimiento de un hecho que está violentando los derechos humanos de cualquier ciudadano, entonces tiene la obligación de actuar. Y además incluso si en el transcurso de alguna investigación detectan alguna otra irregularidad, es también atribución de ellos el generar un informe para que tenga conocimiento de la autoridad de algún elemento a su cargo que esté incurriendo en una violación a los derechos humanos. Como dato expuso esta Comisión Quintana Rooense de los Derechos Humanos, maneja un presupuesto importante de unos 26 millones y medio de pesos a ejercer en este 2014. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández.